Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de nuestro módulo, módulo número 1. Bien, el día de hoy vamos a comentar, vamos a hablar sobre la importancia que tienen los accidentes, incidentes dentro del área de trabajo. Vamos a dar conceptos básicos, fundamentales de lo que es un accidente, es un incidente, vamos a hablar a qué se deben las causas de estos accidentes, incidentes. Vamos a también mencionar la importancia de lo que reviste una investigación de un accidente, un incidente. Para que la idea es que no se vuelva a producir, ¿cierto? Esa es la idea. Muy bien, entonces, permítanme presentarme, mi nombre es Mario Cabrera Plasencia, soy ingeniero químico de profesión, con experiencia en lo que es seguridad, salud y medio ambiente. ¿De acuerdo? Las reglas de la clase, colocar en el ordenador su nombre y apellido, activar el micrófono si es que desea hacer una consulta o alguna participación. En fin, lo que crea conveniente relacionado al tema que se está tratando. Apagar la cámara, realizar el chat solamente para preguntas concernientes a la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hagamos la clase dinámica en ese sentido, ¿no? Participativa, para que todos podamos siempre tener un mayor alcance, ¿ya? De la, en ese caso, de la jornada del día de hoy. Muy bien. Básicamente, el contenido de esta sesión, número cuatro, es la de accidentes e incidentes de trabajo, ¿de acuerdo? Así como la investigación de los mismos. Vamos a ver, cuando hablamos de accidentes e incidentes, lo importante es tener claro cuáles son las definiciones, los conceptos, tanto de accidentes como incidentes, y ver la, la, la importancia, ¿no? De, eh, la investigación de los mismos, dentro de la jornada laboral. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a, a ver lo concerniente a accidentes e incidentes de trabajo, ¿no? Eh, bueno, la imagen acá es bastante elocuente. Sobre todo, pues, para, para las personas que, que venimos, eh, teniendo años de experiencia en esto, pues, ¿no? O sea, sin ningún tipo de, de protección personal, ¿no? Eh, inclusive, la persona está descalza, ¿no? Eh, eh, sumiendo un riesgo, eh, totalmente crítico, ¿no? Realizando maniobras con cables eléctricos. Entonces, esta, esta acción es algo que nosotros tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Eh, no es que uno, uno trate de, de obstaculizar el trabajo de una persona, muy por el contrario, ¿no? Si es que una persona está, eh, capacitada para realizar un trabajo, en este caso, dependido de redes eléctricas aéreas, pues, bien, eh, Tiene que utilizar los equipos de protección correspondientes, porque si uno observa esta imagen, ¿no? Puede sacar varias conclusiones, ¿no? En primer lugar, la persona no sabe qué cosa es un peligro, ¿cierto? Y si lo sabe, en realidad no sabe o no, eh, toma precauciones en cuanto a cuáles son los riesgos que, que se está exponiendo, ¿no? Para realizar este, este, este trabajo de, de, de alto riesgo, ¿no? Entonces, peor aún, no va a medir las consecuencias, ¿no? Y mucho menos toman las medidas de control, sabiendo los riesgos, ¿no? Ya hemos dicho que, eh, saber qué cosa es un peligro, evaluar los riesgos, ¿no? Eso nos sirve para tomar la medida de control. Recuerden que el riesgo es la consecuencia que me va a generar un peligro, ¿no? De repente yo me voy a poder, me puedo accidentar, sufrir un accidente. Entonces, tengo que tomar una medida de control, una medida preventiva, ¿no? Que disminuya, al menos, el riesgo al cual, al cual yo me expongo haciendo una labor, ¿ya? Entonces, eh, siempre hemos dicho, siempre vamos a mantener el mismo criterio, en cuanto a que si una persona no conoce, no sabe utilizar una herramienta, un equipo, y menos aún, eh, operar, ¿no? Máquinas, eh, que de por sí ya tiene un alto riesgo, no debe intervenir, ¿no? Porque el riesgo es alto, al riesgo que ya, de por sí, eh, 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 tiene la máquina, ¿no? No le vamos a sumar el riesgo de que no sabemos operar la misma, ¿no? Entonces, el riesgo aumenta, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a, eh, ventilar el día de hoy. Entonces, fíjense, acá vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Que me gustaría que, eh, el tema acá, eh, en seguridad y salud, eh, es tomar conciencia, ¿no? De los diversos riesgos a los que uno está expuesto, ¿no? Entonces, eh, eh, el tema es evitar justamente accidentes, ¿no? Y bueno, nuestro tema de hoy es justamente ese, ¿no? Eh, evitar accidentes e incidentes, ¿no? Entonces, yo quisiera, no sé, que me comenten, me escriban tal vez, ¿no? Eh, ¿qué observan en esta imagen? Eh, ¿qué, qué es lo que, lo que no está bien? Si es que hay algo que no está bien a su criterio, ¿no? Me gustaría, eh, escucharlos o, o leer sus, sus versiones para, eh, tener un poco de, una, una, una idea, ¿cierto? De lo que ustedes piensan para empezar de esta imagen. Me gustaría, eh, sus comentarios, por favor, al respecto. No sé si pueden intervenir con el micro abierto. O escribir, por favor, ¿qué opinión tienen de esta, de esta imagen? Ya, muy bien, César nos dice que es una falta de responsabilidad, ¿cierto? Carlos, a ver, Carlos, vamos a ver, todo improvisado, sin los equipos mínimos para realizar este trabajo. Ya, muy bien. Andrés, el trabajador, entra a un pozo de tierra sin usar los equipos adecuados. Compañeros hacen mal al cogerlo de las piernas, ya que puede caerse en ese pozo y tener lesiones. Muy bien, claro, definitivamente, ¿no? Y fíjense, eh, la manera en que, claro, como dice Hilder, la irresponsabilidad en su máximo es trindor, ¿no? Claro, eh, miren, eh, es, es importante, ¿no? Eh, de repente, en el, en el, en el momento en que ocurre el suceso, el evento, el accidente, ¿no? Y, claro, no dice Hilder, no identificaron los peligros y analizaron los riesgos antes de revisar el trabajo. Muy bien, les agradezco la intervención, perfecto, todas muy bien, ¿no? Fíjense, eh, acá, ¿no? Estamos observando que, para empezar, para empezar, eh, los trabajadores no han señalizado el área de trabajo, ¿no es cierto? Todo trabajo tiene que estar debidamente señalizado. Para empezar, ¿de acuerdo? ¿No? Puede afectar a, a terceros también. Entonces, eso en primer término, ¿no? En segundo término, como dice su compañero, no observamos que los trabajadores tengan sus equipos de protección adecuado, ¿no? Definitivamente. No están sin guantes, no, sin, sin una, sin una vestimenta adecuada para el trabajo, a realizar, ¿no? Eh, no tiene mascarilla, ¿no? Lentes de seguridad, absolutamente nada, ¿no? Tercero, el desorden que campea, ¿no? Es evidente, ¿no? Un montículo de tierra por acá, otro montículo encima del césped, la, la, la herramienta fuera de lugar. En fin, no hay un orden, ¿no es cierto?, en el cual nosotros podemos deducir de que se está trabajando con orden y limpieza. Entonces, todo esto, y fíjense, acá, ¿no? Bueno, eh, eh, hay un, con un, una especie de, de, de pozo, de hueco en el cual el compañero ha, ha caído, ¿no es cierto? Es posible que haya establecido trabajos en espacios confinados, ¿no? Si es así, ¿no? Entonces, con mayor razón es la severidad del accidente. ¿Por qué? Porque recuerden que, eh, básicamente, ¿cierto?, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios con, en confinados, ¿no? Se requiere una meticulosa, ¿no es cierto?, eh, un meticuloso análisis de trabajo seguro, ¿no es cierto?, el ATS, donde el ATS es verificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos para tomar las medidas de control, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que estamos viendo, ¿cierto?, así como dice Edwards, no hay EPPs ni señalétricas de prevención, así es, ¿ya? Entonces, fíjense, y encima de, de todo ello, ¿cierto?, los, los compañeros de trabajo quieren sacar a su compañero, ¿no?, de, 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 de pies a cabeza, ¿no? Entonces, donde la irrigación sanguínea, todo va a ir hacia la, la zona de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, esto de acá, miren, eh, nos llama mucho la atención, ¿no?, porque definitivamente no se han, eh, cumplido, ¿no es cierto?, eh, estantes mínimos que todo trabajo debe tener, ¿cierto?, ya hemos dicho, ¿no?, eh, utilizar los equipos de protección personal, señalizar el área de trabajo, ¿no?, colocar señalización de, 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 alrededor del, 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 del área de trabajo, el orden y, y limpieza, ¿no?, eh, todos estos aspectos, ¿no?, suman, ¿no?, y han desencadenado en un accidente, ¿se acuerdan?, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos evitar, ¿no?, accidentes, ¿ya?, definitivamente, y ya vamos entrando a la parte conceptual, ¿no?, recuerden que un accidente, ¿no?, ¿cierto?, un accidente, ¿ya?, es todo aquello que produce daño, ¿de acuerdo?, un accidente, ¿no?, es un hecho fortuito, inesperado, ¿no?, ¿cierto?, pero que produce un daño, un daño a la persona, al medio ambiente, a los procesos, ¿no?, en fin, a la infraestructura de la empresa, inclusive, ¿no?, entonces, eso es un accidente, ¿de acuerdo?, evidentemente, acá se ha producido un accidente porque la persona está dañada, ¿no?, entonces, eh, no hay ni siquiera cerca, no se puede observar, ¿no?, para, para un botiquín a la vista, ¿no?, un extintor, un extintor, no se ve, no hay nada de eso, ¿no?, claro, es un efecto conjunto, ¿no?, como dice Cristian, ¿no?, no hay una supervisión, ¿cierto?, recuerden que para trabajos de alto riesgo, ¿no?, obligatoriamente se necesita la supervisión en el área de trabajo de un supervisor, ¿cierto?, que vigile, ¿no?, que esté atento a que los procedimientos de trabajo estén cumpliendo, ¿no?, entonces, definitivamente, ¿no?, si acá, si es que hay procedimientos de trabajo, sencillamente, no se cumplen, definitivamente no se cumplen, no tienen EPP, no hay señalización, no hay orden y limpieza, ¿no?, no hay orden y limpieza, ¿no?, cada quien trabaja por su lado, ¿no?, y se desencadenó justo en, en, en este accidente, entonces, no es casualidad, tampoco, que los accidentes ocurran, ¿no?, estamos, hemos señalado una serie de factores, ¿no?, que deben de cumplirse en una, en una, en una, en la realización de un trabajo, el orden y limpieza es fundamental, ¿no?, la señalización también, ¿no?, porque tenemos que limitar el área de trabajo para que evitar, no solamente que nos accidentemos nosotros, sino que también el, 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 las personas que transitan por la, por la calle, ¿no?, y los equipos de protección personal, ¿no?, no, 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 no existen, están, 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 eh, eh, carentes, no, no hay, ¿no?, entonces, todo esto nos indica que es, eh, un trabajo, eh, sin ningún tipo de planificación, ¿no?, y bueno, lamentablemente los trabajos en ese tipo, cuando ocurren los accidentes, eh, y uno trabaja de esa manera, los accidentes son, eh, por decirlo menos, por decirlo menos, grados, ¿no?, ¿no?, entonces, eh, esto es lo que queremos evitar, ¿no?, esto es lo que queremos evitar, totalmente improvisado, ¿no?, como dice Edward, ¿no?, totalmente improvisado, ¿no?, entonces, recuerden, recuerden, eh, eh, fíjense, los accidentes se dan de un momento a otro, de un momento a otro, son repentinos, son rápidos, ¿no?, e inclusive nos puede costar la vida, ¿no?, entonces, por eso incidimos bastante en realizar, bueno, en este caso, eh, eh, el ATS, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, análisis de trabajo seguro, ¿no?, que es cuando uno sea campo, ¿no?, en la calle, ¿no?, realizar también sus, 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 sus películas, son sus peligros, ¿no?, ¿cierto?, los peligros que hay, por cada peligro determinar qué cosa, el riesgo, ¿cierto?, medir el nivel de riesgo, es alto, medio, bajo, y tomar la medida de control, ¿de acuerdo?, y no solamente eso, ¿no?, para riesgos, perdón, para trabajos críticos, como ya hemos dicho, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos en caliente, se necesita un permiso de trabajo, ¿qué cosa es el permiso de trabajo?, el permiso de trabajo lo da la autoridad, el supervisor que está a cargo, ¿no?, para que él verifique que el, el ATS que se ha realizado, ¿no?, es, eh, adecuado, o falta algo, ¿cierto?, él lo revisa, perfecto, ya está, se ha determinado cuáles son los peligros, se ha determinado los riesgos, y se ha colocado las medidas de control, entonces, él podrá añadir otro peligro, otro riesgo, otra medida de control, y después de eso, que ya ha observado las condiciones de trabajo, que todo está implementado, ¿no?, que, eh, ya está todo, eh, 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 realizado previa a la operación, ahí recién se da el permiso de trabajo, ¿de acuerdo?, ¿ya?, pero acá, ¿qué permiso se va a dar?, porque imagínense que uno, imagínense que ustedes son supervisores, ¿no?, entonces, ya, perfecto, a ver, eh, páseme su ATS, ¿no?, el ATS, a ver, ya está, peligro, riego, a ver, ¿cuál es acá?, no, no tenemos nosotros señalización, no tenemos EPPs, ¿no?, eh, ¿qué, qué, 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 cómo, cómo vamos a dar permiso, ¿Permiso para empezar el trabajo bajo esas condiciones? Definitivamente no. No sería el permiso de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos tomando nota de todas las condiciones que deben tener un trabajo adecuado para empezar a realizar la operación de una manera correcta. Porque si no, fíjense, esto se encadena en un accidente que definitivamente todos queremos que no ocurra. Muy bien, vamos con otro ejemplo. A ver, ¿qué me dicen de esta verdad? De esta maniobra del trabajador. ¿Qué podemos mencionar? Me dice Cristian, profesor en la unidad donde trabajo se usa el ARA. A ver, Cristian, el ARA. Pues, el término lo desconozco, sinceramente. ARA. ¿A qué se hace referencia con el ARA, Cristian? Ah, ya. Análisis de riesgo en la actividad. Claro. Ajá. Eso lo hacen para trabajos críticos. Me imagino. Minería. Ajá. Pero para trabajos críticos. ¿Qué nos dice Andrés? No usa todo el EPP de manera correcta. Su línea de vida no está asegurada correctamente y está en un margen donde el accidente es inevitable. No, o sea, acá, definitivamente, si la imagen anterior fue temeraria, esta lo es multiplicada por cien, ¿no? Fíjense, la base donde está el trabajador, ¿no? Está sobre una superficie totalmente, ¿no? Es cierto, dañada, ¿no? Quebrada, a punto de desplomarse, ¿cierto? Y sobre esa superficie está taladrando, en fin, ¿se acuerdan? ¿No? Totalmente temeraria esta acción, ¿no? El andar bien está en otro lugar, ¿no? O sea, olvídense. Así es, está taladrando en la base donde se encuentra. Superficie insegura. Así es, ¿no? Entonces, fíjense. Esto de acá, esto no podemos permitirlo. Definitivamente no. Si es que una persona va a hacer trabajos, ¿no? Y eso es trabajo crítico, es trabajo en altura, ¿no? O sea, no puede arriesgarse tanto. Uno puede entender, uno puede entender que no, a ver, a ver, yo creo que no existe ninguna persona así no sepa que es un incidente, que es un accidente, ¿no? Así no sepa en ningún término, ¿no? Relacionado a la seguridad, ¿no? Si no sepa nada, o sea, por sentido común, ¿no? No me voy a, pues, a colocar, a parar en una superficie que está dañada, a punto de caerse, desplomarse, ¿no? O sea, eso ya también es responsabilidad del trabajador, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Entonces, olvídense, ¿no? Y bueno, la imagen, la imagen no nos da más luces, ¿no? Pero no quisiera saber tampoco qué tipo de andamio es, ¿cierto? Entonces, esto es una pésima práctica, ¿no? Porque está viajando su vida, ¿no? Y sin ningún tipo de criterio, ¿no? Para desarrollar un trabajo en altura. Definitivamente no, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia, ¿no? Que cada actividad, ¿no? Que nosotros hagamos producto de nuestro trabajo, debemos medir cuáles son los riesgos, ¿no? A los cuales estamos expuestos, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, ¿no? Llaman poderosamente la atención, ¿no? Por decirlo menos, por decirlo menos, ¿no? Entonces, esto es algo que carece definitivamente de un análisis de trabajo seguro, ¿no? Carece de procedimiento de trabajo, ¿no? Carece de capacitación, ¿no? Y carece de compromiso en general de la alta dirección de la empresa, ¿no? Para la cual esta persona trabaja, ¿no? Entonces, le muestro estas imágenes para que tomemos conciencia realmente, ¿no? Que identifiquemos los peligros, ¿no? ¿Es cierto? ¿No? Y evaluemos los riesgos realmente, ¿no? El trabajador está acá trabajando, está haciendo un trabajo en altura, ¿de acuerdo? Está haciendo un trabajo en altura, o sea, el riesgo es alto, ¿no? El riesgo es totalmente alto, ¿no? Como dice Cristian, ¿no? Es una irresponsabilidad laboral, ¿cierto? La vida está en primer lugar. Claro que sí, claro que sí, definitivamente, ¿no? Entonces, recuerden algo también, ¿no? O sea, la persona, ya lo dijimos en otras sesiones, ¿no? No es sola, tiene pacientes, tiene familiares, que también se cae, se sucede un accidente, también van a aparecer, ¿no? Entonces, es un riesgo totalmente alto, ¿no? Y es una irresponsabilidad total del trabajador realizar este tipo de trabajo en las condiciones que se está haciendo, ¿no? En las condiciones que se está haciendo, ¿no? Entonces, tomemos conciencia de esto, ¿no? Para nosotros, a su vez, tomar en cuenta que tanto los accidentes como los incidentes tenemos, ¿no es cierto?, que investigar. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, recuerden, ¿no? Un accidente es todo aquello, es un hecho fortuito, ¿no es cierto?, que produce un daño, ¿no es cierto? Y un incidente es un casi accidente. Ese es un incidente, es un casi accidente, ¿ya? El daño no se materializa en el incidente, ¿de acuerdo? Pero no porque no se materialice, no vamos a investigarlo, ¿no es cierto? Al contrario, con mayor razón, para evitar que posteriormente haya un accidente, ¿no? Claro, como dice Jaime, ¿no? Es una condición insegura, ¿no? El condición, recuerden, es el área de trabajo, ¿no es cierto? El área de trabajo. ¿Por qué el área de trabajo me representa una condición insegura? Porque, fíjense, la superficie donde está colocada la persona que está trabajando, ¿no? La superficie, ¿no? Está endeble, es frágil, en cualquier momento se viene abajo, se cae, ¿cierto? ¿No? Entonces, acá hay una especie de, bueno, no sé si es madera o un hierro, una barra de hierro oxidado, en fin, ¿no? Entonces, totalmente irresponsable la actitud de este trabajador, ¿ya? Entonces, esto nos sirve, ¿no? Para justamente determinar, ¿no? Que definitivamente este accidente, si es que la persona se llega a accidentar, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Va a tener un accidente grave. Yo diría que de repente está incapacitando, ¿ya? Entonces, siempre, siempre debe haber un supervisor, ¿no? Que evalúe, evalúe en primer término, ¿no? Las condiciones de trabajo para empezar la labor. Definitivamente acá no la ha habido. ¿No? Ya, a ver, me dice Cristian, si la imagen es un incidente. Fíjese, así como está, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿no? Claro. El hecho de por sí ver esta imagen ya es un incidente, ¿no? Es un incidente, ¿no? ¿Por qué? Porque incidente, el daño no se ha producido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, el daño no se ha producido, ¿no? No vamos a esperar a que se realice el daño, ¿no? Entonces, esta maniobra, definitivamente, si llega un supervisor, tiene que detenerse inmediatamente la obra. Inmediatamente. ¿No? ¿Por qué? Porque las condiciones, ¿no? En las cuales se está realizando la labor, la tarea, no cumplen los requisitos mínimos de seguridad para con el trabajador. Se suspende la tarea, ¿no? Se suspende, ¿no? Entonces, no es posible arreglar tanto al trabajador para la actividad. ¿Ya? Entonces, así como está, es un incidente. ¿Ya? Claro, ya recuerden ustedes, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Si la empresa donde el trabajador, si la empresa para la cual el trabajador, la persona, está realizando esta operación, este trabajo, no tiene un procedimiento de trabajo, esto me representa un acto inseguro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero si la empresa para la cual está trabajando esta persona tiene un procedimiento de trabajo, este es un acto subestándar. ¿De acuerdo? Recuerden, diferencien bien los términos. Acto inseguro, ¿no es cierto? Es aquel acto que realiza la persona, ¿no es cierto? Y que pone en riesgo su integridad, ¿no? Cuando no existe un procedimiento de trabajo que le indique cómo debe hacer la tarea. ¿Ya? Ahora, si existe un procedimiento de trabajo, me indica cuáles son las condiciones en que yo debo trabajar en trabajos en altura, y hago caso omiso a esto, entonces, ese acto es un acto subestándar. ¿Ya? Entonces, fíjese. ¿Qué me dice César? A ver, en algunas obras hay un bombero asignado para controlar los trabajos. Sí, claro, me imagino que sí. Claro que sí, ¿no? Lo importante es que siempre en los trabajos críticos, debe haber un supervisor. Debe haber un supervisor. Debe haber una persona responsable, ¿ya? Que verifique el ATS, ¿no? El análisis de trabajo seguro, y que otorgue el permiso correspondiente para empezar la operación, ¿no? Cuando se otorga el permiso, quiere decir que ya todas las condiciones están seguras, todos los CPPs están debidamente normados, ¿no? El equipo también, las herramientas también, los trabajadores han sido capacitados, está el ATS, ¿no? Entonces, cuando ya se reúnen todas las condiciones, ya se da permiso para el trabajo y se empieza la operación, ¿no? Pero si estamos observando superficies débiles, débiles, que se van a estar a punto de desplomar, y encima vamos a permitir que una persona esté sobre esa superficie, olvídense, ¿no? No, olvídense. Entonces, no. O sea, esa operación se tiene que paralizar definitivamente, ¿no? ¿Qué nos dice Andrés? También ve en qué condiciones está trabajando el personal una vez iniciado el trabajo y también durante ello. Claro, o sea, ojo, no. Miren, el hecho de que se dé permiso para el trabajo no quiere decir que ya se da permiso para el trabajo y ya le decimos, muchachos, trabajen con cuidado, ya regreso. No, 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 no. Todo lo contrario. Si se está haciendo un trabajo de alto riesgo, ¿no? El supervisor tiene que permanecer ahí durante toda la ejecución de la tarea. ¿De acuerdo? ¿Ya? No es que se dé el permiso de trabajo y ya regreso, ya vuelvo. No, no, no. La supervisión es constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los trabajadores, aún así, de repente, capacitados, ¿no es cierto? Por diversos motivos, ¿no? Pueden realizar una acción temeraria por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, para eso está el supervisor, ¿no? Para velar que las condiciones siempre, siempre estén de acuerdo al procedimiento de trabajo. ¿De los datos? Sí, ¿alguna intervención? Claro, como dice Samantha, ¿no? Se debe explicar que se cumple el procedimiento de trabajo. Justamente, ¿no? El procedimiento de trabajo, recuerden, ¿no? Es un documento que nos indica de qué manera debemos realizar el trabajo. De qué manera debemos realizar la operación. Y eso debe cumplirse, ¿ya? Entonces, reitero nuevamente, ¿no? Si es que existe un procedimiento de trabajo, por ejemplo, si en este trabajo, ¿no? La empresa para la cual el trabajador tiene su procedimiento de trabajo, esto es un acto subestándar, definitivamente. Y si esta acción, no lo sabemos, desencadenó en la caída y posterior accidente del, 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 sufrió un daño el trabajador, definitivamente va a ser un accidente, ¿ya? Si no ocurrió ningún daño, ¿no? Es un incidente. Pero fíjense, pues, esto sería un alto costo, ¿no? ¿No? No, pero me va a decir, no, no me pasó nada. Está bien, no te pasó nada, pero no vamos a esperar a que te pase, ¿no es cierto?, para hacer un análisis. Esto de acá se debe de investigar. Esto de acá se debe de investigar. Así no le haya pasado nada al trabajador, ¿ya? Se tiene que investigar. Esto es un incidente, ¿ya? Esto es un casi accidente, ¿ya? Entonces, no se puede permitir que el trabajador realice ese tipo de maniobras, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo presente y claro, ¿ya? Claro, tiene que haber un, como dice Jaime, no tiene que haber un supervisor durante toda la jornada de trabajo, durante toda la jornada de trabajo, ¿ya? Entonces, recuerden esto muy bien. No solo, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no solo se investigan los accidentes, ¿de acuerdo? También se investigan los incidentes, que es lo más importante, porque cuando nosotros investiguemos los incidentes, vamos a llegar a la causa, ¿no?, raíz de ese incidente. ¿Y lo vamos a qué? Lo vamos a cortar de plano. Vamos a tomar la medida de control. Entonces, si nosotros controlamos un incidente, ¿no?, estamos previniendo que haya un accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la idea. A ver acá, ¿qué me dicen de este señor? Claro, como dice Andrés, ¿no? O sea, no ama su vida, ¿no? O sea, está haciendo acá trabajos de soldadura, ¿no? Está realizando trabajos en caliente, ¿no? Entonces, para realizar trabajos en caliente, ¿no? Cuando uno realiza una soldadura, ¿no?, las partículas, las esquirlas de ese metal, ¿no?, lógicamente salpica, salta, ¿no es cierto? Y lógicamente van a saltar por todo el área de trabajo. Pero si nosotros estamos expuestos ahí, ¿no es cierto?, no solamente, fíjense, no solamente va a saltar a nuestro rostro, sino también a todo nuestro cuerpo, ¿no? Para empezar, el trabajador, en vez de tener una careta, una careta de seguridad, se ha colocado un papel, un periódico, ¿no? Entonces, eso no protege absolutamente nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Y con sus lentes, ¿no? Definitivamente no está utilizando sus equipos de protección adecuados, ¿ya? Entonces, recuerden una cosa, o sea, que estas esquirlas, estas partículas, se adhieren también a la piel. Nuestra piel tiene poros, ¿no es cierto?, y como son diminutas, van a ingresar a nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y estos son metales, generalmente son metales pesados, ¿ya? Entonces, hay que tomar conciencia de esto, ¿ya? Como dice Jaime, ¿no? No usa sus CPPs, falta de orden de materiales y herramientas, así es, y no cuenta con un extintor, fundamentalmente, ¿no? Cuando se realiza trabajo C caliente, mínimo, ¿no es cierto?, debe tener un extintor, ¿no? Y miren, acá se reúnen otros factores, ¿no? Por ejemplo, no solamente es tener el extintor, sino saber usar el extintor. No solamente es tener el extintor, sino saber que el extintor que tenemos, ¿no es cierto?, ¿no?, nos sirve para el tipo de fuego que se genere. Recuerden que hay diferentes tipos de extintor. ¿Y por qué hay diferentes tipos de extintor? Porque hay diferentes tipos de origen del fuego, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, no vamos a comparar, pues, un fuego originado, ¿no?, por cables eléctricos, ¿no?, que a un fuego originado por plástico o madera. ¿Se dan cuenta? El origen es diferente, ¿de acuerdo? Para eso, por supuesto, un determinado tipo de extintor. Entonces, son varias variables que existen y tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? A base, como dice Fran, de la capacitación, ¿cierto?, en ese tema. Entonces, tomemos conciencia de eso, ¿no es cierto?, por favor, para que no exista cualquier tipo de evento no deseado después, ¿de acuerdo?, ¿ya?, por favor. Entonces, hemos visto, fíjense, tres casos, ¿no?, tres casos de trabajo crítico. El primero en espacio confinado, el segundo trabajo en altura y este trabajo en caliente, ¿ya? No existe ningún tipo de protección, desorden total, ¿no?, no existe ningún tipo de señalización, no hay un extintor. Estoy seguro completamente que el trabajador no ha sido capacitado para el labor, ¿no? Muy bien. Acá, a ver, ¿qué nos dicen acá de esta imagen? Correcto. Antes de iniciar, como dice Jaime, ¿ya?, acuérdense de una cosa, ¿ya?, acuérdense de una cosa, fíjense. Esto lo pueden poner en práctica también en cualquier labor, pero se da fundamentalmente para trabajos críticos, ¿no? Como ya hemos dicho, trabajos en altura, trabajos en caliente o trabajos en espacio confinado. ¿Qué se tiene que hacer? Su ATS, ¿ya?, su análisis de trabajo seguro. ¿En qué consiste el ATS, no?, colocar mis peligros, mis riesgos y mi medida de control, ¿ya? Se lo entregan a la persona correspondiente, ¿no?, observa, da su visto bueno, ¿no?, da una observación, añade algo y posteriormente el permiso de trabajo. Cuando ya se dé permiso de trabajo, ya se está en condiciones de empezar la labor, ¿de acuerdo? Eso generalmente se da en trabajos críticos, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos. Claro, como dice ya Marco, improvisación total, ¿no? Prano dice eso ya es un accidente seguro, totalmente de acuerdo. Cristiano nos dice riesgo de sufrir un accidente mortal, así es, ¿no? Entonces, vayamos más allá, vayamos más allá, ¿no? En realidad nos dice responsabilidad por parte de todos los presentes, ¿no? Claro, pero fíjense, nosotros ya hablamos de determinado, ¿no es cierto?, ¿no?, que eso va a cargar en un accidente, definitivamente, ¿no? O sea, no podemos utilizar un montacarga, ¿no?, para elevar otro montacarga, que a su vez va a levantar otro objeto, otra mercadería, otro equipo, en fin, lo que fuere, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿ya? Definitivamente está prohibido, ¿ya? Ingeniero. Sí, dígame. ¿Qué tal? Este, pero, yo me he dado cuenta que en muchos de los casos, ¿no?, este, los supervisores, tanto como los jefes, hacen esa criollada, esa jugadita que hacen así, y aquí, y ahí, y en ese grupo que está ahí, más de uno debe ser un jefe que está ahí, y permite esas cosas. Entonces, ya no solamente solo de los trabajadores, sino también de la plana alta que permite ese tipo de jugada. O sea, yo lo he visto, yo he trabajado en la rafinería, yo he visto que han hecho esas jugadas, ¿sí? Sí, no, yo, yo le doy totalmente la razón, o sea, le doy la razón en el sentido de que ocurre, ¿ya?, totalmente de acuerdo, ¿no? Desde que, fíjese, estos vehículos, ¿ya?, no deberían de transitar en la vía pública. Usted se imagina que este vehículo, ¿no?, atropellar a alguien en la vía pública. Estos vehículos no tienen placa, se dan cuenta, ¿no?, y andan por, sobre todo, por zonas industriales de Lima, ¿ya? Fíjese, esto ocurre en las empresas, lo que usted me dice, ¿no?, pero ¿qué pasa ahí? Como, como, bueno, son personas que tienen jefatura, ¿no?, entonces, bueno, entre comillas, a ellas no se les va a decir nada, pero ahí uno puede observar lo siguiente, ¿no? Uno puede observar que no existe un compromiso con la seguridad, ¿no? Si existe una política de seguridad, esta no se cumple, o no se hace cumplir, se dan cuenta, ¿no? Entonces, uno tiene como trabajador la obligación de reportar estos, estas maniobras que se realizan en la, en la, en la, en la empresa, en la organización, ¿no? Tenemos al Ministerio de Trabajo, tenemos a la Zunafil, ¿no? Entonces, si esto se da, debemos reportarlo, debemos comunicarlo, porque en cualquier momento estas operaciones, estas maniobras van a desencadenar en un accidente, y este accidente va a ser mortal, definitivamente, ¿ya? Entonces, la jefatura no puede arriesgar a sus trabajadores de esa manera, ¿no? No sé cuáles son las, 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 las condiciones en que se dan, ¿no? De repente los trabajadores lo hacen porque de repente temen hacer despedidos, y dicen, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar otro trabajo, no? Como que desdeñan la seguridad, ¿se dan cuenta? Entonces, pero no, pues eso, eso, eso no, no, no condiciona que, que trabajemos de esta manera, ¿no? Entonces, sí existe, claro que sí, yo le doy la razón de que, lamentablemente, jefes, ¿cierto?, permiten esto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, no? De nuestro punto como supervisores o como trabajadores, esto debemos reportarlo, ¿ya? Porque esto es una actividad temeraria que realiza el trabajador y la empresa en general, ¿no? Entonces, definitivamente esto amerita una sanción, amerita una sanción, ¿no? Entonces acá, pues, totalmente, pues, si analizamos las causas de este incidente, ¿no es cierto?, no va a faltar el papel para analizar las causas, ¿no es cierto? Los trabajadores, ¿no es cierto?, realizan acciones temerarias. Entonces, ¿en qué procedimiento de trabajo me dice que yo puedo utilizar un montacarga para elevar otro montacarga y para elevar otro, otra mercadería? ¿En qué procedimiento de trabajo? No existe ese procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no existe ese procedimiento de trabajo, yo no puedo realizar esa maniobra. Ahora, ¿quién da la orden que se haga esta operación? El jefe, ¿en qué se basa, en qué documentación se basa, ¿no?, para realizar este tipo de actividades? No existe, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si este montacarga no tiene el mantenimiento adecuado? Si las horquillas están desgastadas, se va a venir abajo, estamos trabajando con fierro, o sea, son máquinas de fierro puro, ¿no? Es una muerte inmediata para los trabajadores. Los trabajadores están sin ningún tipo de bebé, ni casco, ni guante, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y así se trabaja en varias empresas, estoy seguro que así se trabaja en varias empresas acá a nivel local, ¿no? Entonces, esto hay que desterrarlo totalmente, totalmente. Ya, no es posible que por ser un, tener una jefatura, se exponga a los trabajadores de esa manera, ¿no? Aprovechando que ellos, algunos dicen eso, piensan eso, ¿no? Si es que no lo hago, me van a despedir, ¿no? Entonces, no podemos acorralar tampoco al trabajador de esa manera, ¿no? Tenemos que evitarle seguridad, tenemos que capacitarlo, ¿no? Para que trabaje de una manera segura. De ahí la importancia, fíjense, que no solamente se capacita a los trabajadores, se debe capacitar a los jefes también, porque si esto permiten los jefes, quiere decir que los jefes o no saben, ¿no? O se hacen los desentendidos. Entonces, si se hace el desentendido, entonces no amerita, ¿no es cierto? No cumple con la política de seguridad. Y si no cumple con la política de seguridad, bueno, pues habrá otra persona que sí lo cumpla y venga a la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de maniobra se debe desterrar. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué más? Que dice Jaime, en esos casos se tiene que trabajar como el supervisor de seguridad. Claro, así es, ojo, el comité. Así es. César, cuando pasan los accidentes recién, se lo hacen por falta de conocimiento y capacitación. Cristian, cuando ocurre un accidente, muchos de los jefes se lavan las manos, lamentablemente. Y en marco eso ocurre porque el peruano se cree muy vivo. Sí, pues, ¿no? Así es, lamentablemente, ¿no? La viveza para los subestados, no es malo, ¿no? María, trabajadores sin ser capacitados y mano de obra económica. Así es, así es. Jaime no conoce en la base legal, definitivamente, ¿no? Y no solamente en la base legal, tendría que tener un reglamento interno de su propia empresa, que debería de cumplirse también, ¿no? Y a marco, y cuando por suerte le sale el supervisor, deja muestra a los trabajadores. Así es, así es, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, ¿no? Concienticemos, tomemos conciencia de estas maniobras, ¿no? No es posible tampoco hacernos de la vista gorda, ¿no? Entonces, debemos, ¿no? Este tipo de maniobras, acciones, ¿no? Debemos de hacer de conocimiento a la autoridad correspondiente, repito, al Ministerio de Trabajo, a la ZUNAFIL, ¿no? Que son actividades muy temerarias, muy críticas, muy peligrosas, que definitivamente van a determinar en un accidente de trabajo. Sí, ¿alguna intervención? ¿Hay alguna pregunta que está saliendo? ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos dicen de ese señor? Un trabajador que no conoce muy bien cómo actúa la electricidad. Así es, ¿no es cierto? Así es. Está realizando trabajos eléctricos y sus pies, sus miembros inferiores están sobre un charco que contiene agua, lodo, en fin. ¿No es cierto? Entonces, no es consciente del riesgo al cual está expuesto. ¿Cierto? ¿No? Así es. Dentro de un charco de agua. ¿No? Exacto. Riesgo eléctrico. ¿No? Entonces, acá vemos, pues, trabajos totalmente improvisados, ¿no? Entonces, miren, como les decía, ¿no? Una persona puede saber, ¿no? Revisar trabajos, pero a eso no basta con saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino trabajar de manera segura, ¿no? Mínimamente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a realizar trabajos eléctricos, no? Bueno, exponiéndome, ¿no? Al pozo con agua, ¿no? Se dan cuenta. O sea, esa es falta de conocimiento total. Total, ¿no? Claro, como dice María, y tampoco, o sea, no tiene ningún equipo de protección personal, ¿no? Entonces, fíjense, acá, y Amargo no dice, ¿no? Bueno, pero, y si ha bajado la palanca de energía, ¿no? Puede haber bajado la palanca de energía, ¿no? Pero no sabemos cuáles son las condiciones en las que está, ¿no es cierto?, el trabajador, ¿no? De repente es una instalación clandestina, no lo sabemos, ¿no? Entonces, no podemos arriesgarnos a eso, ¿no? No podemos permitir argumentos en favor del trabajador en este aspecto. Definitivamente no, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, tiene que utilizar su equipo de protección personal. El trabajador tiene que ser capacitado. Tiene que trabajar con orden. Debe de conocer, ¿no es cierto?, las condiciones en que va a realizarse el trabajo. No puede exponerse de esa manera, ¿ya? Samantha nos dice, el trabajador se basa en que nunca le ha pasado nada y por eso no se le... Lamentablemente así es, ¿no? Algunos trabajadores piensan de esa manera, ¿no? Dicen, no, a mí no me ha pasado nada, nunca me va a pasar. Entonces, lo peor que podemos hacer es subestimar, ¿no es cierto?, a las acciones de seguridad que debemos de realizar, ¿no? Entonces, tomemos conciencia, ¿no? Tomemos conciencia nosotros, ¿no? Y traslademos esto de acá que estamos aprendiendo hacia ellos, ¿no? Claro, es una respuesta clásica, ¿no? Él nos dice, Cristian, tiene que primeramente ser una persona capacitada para poder hacer trabajos de electricidad y saber sus procedimientos. Así es. Jaime, para elaborar un trabajo de riesgo se tiene que contar con un procedimiento. Totalmente de acuerdo, o sea, hemos visto, ¿no es cierto?, todas estas imágenes que les muestro, ¿no? El trabajador necesita, tiene que saber, ¿no es cierto?, que existe un procedimiento de trabajo. No solamente tiene que leer el procedimiento, sino que tiene que realizar lo que dice el procedimiento. De nada me sirve leer un procedimiento si no le hago caso. De nada sirve. Entonces, por eso también es importante lo que les mencionaba en otras sesiones, la evaluación de las capacitaciones. Porque si uno capacita al personal, ¿no? Entonces, ¿cómo mide el grado de entendimiento, de recepción de la información que uno le ha brindado? El trabajador tiene que evaluar, ¿no? Y si el trabajador no aprueba la capacitación, quiere decir que, bueno, necesita un reforzamiento. ¿Ya? Entonces, ojo, no basta con capacitar. Las capacitaciones deben ser evaluadas, ¿ya? Para estar seguro de que efectivamente ha entendido, ¿no? Y tiene que ponerlo en práctica. ¿Ya? Muy bien. Y Amarco nos dice, todo esto debido al abaratamiento de costos de seguridad. Es que lamentablemente, pues, vivimos en una sociedad bastante informal, ¿no? Bastante informal. El costo de una vía es invaluable, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Y algunas empresas, algunas, ¿no? Eh, prefieren abaratar costos, ¿no? Y no se dan cuenta que cuando ocurra un accidente, ¿no? Por abaratar costos, ¿no? Le va a salir mucho más caro, ¿no? Pero, en fin, existe eso, ¿no? Jaime dice, el trabajador debe conocer sus peligros y riesgos antes de ejecutar su labor. El trabajador, correcto, ¿no? Tiene que conocer esos conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro, no? Me dicen, controla los riesgos. Pero si el trabajador no sabe qué cosa es un riesgo, ¿qué va a controlar? Ahora, si tú le explicas bien al trabajador qué cosa es un riesgo, qué es lo que, el riesgo es lo que te va a pasar, ¿no es cierto? ¿No? Por este peligro. Eso es lo que te vas a pasar. Te vas a electrocutar, ¿no es cierto? Por realizar esa, ah, ya, me voy a electrocutar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la medida de control? Bueno, utiliza tus equipos de protección personal, ¿no es cierto? Capacítate, ¿no? Verifica cuál es la fuente de energía, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera ya vas a controlar, ¿no? Los riesgos, ¿ya? Entonces, eso es importante que sepan los trabajadores. No solamente lo sepan, sino también lo apliquen, ¿ya? A eso vamos, ¿no? Y, bueno, podemos pasar, pues, una serie de imágenes, ¿no? Totales, suicidas, ¿no? Que he querido compartirlas con ustedes para que sepamos, ¿no es cierto? Tengamos una noción más clara, ¿no? De lo que ocurre en el día a día, ¿no es cierto? Hay que saber que todo trabajador no sabe, en realidad, ¿no? Los riesgos a los cuales se está expuesto, ¿no? Entonces, por desconocimiento, hace, comete acciones inseguras, ¿no? Que a la poste pueden desencadenar en un accidente. Entonces, nosotros que sabemos los conceptos, que sabemos que existen procedimientos, capacitaciones, ¿no? En fin, todo lo que estamos viendo en este tema de seguridad, nosotros debemos hacer los llamados a difundir esto, ¿verdad? Para justamente evitar cualquier tipo de accidente, de evento no deseado, ¿verdad? ¿No? Primero la seguridad dice, ¿no? No, no ve nada, ¿no? Primero la seguridad es algo que es letra muerta, parece, ¿no? Es letra muerta, ¿no? Es un procedimiento que no se hace caso, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense. ¿Qué cosa es accidente la definición del reglamento de la ley? No dice así, accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o inclusive la muerte, ¿verdad? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y hora de trabajo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo acá, ¿no? Como nos dice, Jaime nos dice, el trabajador debe conocer sus peligros y regos antes de ejecutar su labor. Claro que sí. Entonces, fíjense, lo que nos dice el reglamento en este segundo acápice es lo siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, yo terminé mi labor a las seis de la tarde y me toca retirarme y mi jefe me dice que me quede una hora más y producto de esa hora extra de trabajo sufro algún daño, ¿no? Entonces, yo ya estoy fuera de mi hora de trabajo, ¿no? Pero yo tengo una orden, ¿no? De mi jefatura. Bueno, entonces, si yo tengo una orden de mi jefatura, ¿no? De quedarme y producto de ese tiempo extra de trabajo sufro algún daño, eso es un accidente de trabajo, aún así esté fuera de mi horario laboral. ¿Por qué? Porque recibí una orden, ¿no es cierto?, de mi jefatura. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que nos dice el reglamento de la ley. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Sería igualmente considerado como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento sobrevenida en las mismas circunstancias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos clasificarlos por su naturaleza, por el tipo de daño o por su severidad? ¿Ya? Pueden ser leves, graves o inhabilitadores. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es la definición de acuerdo al reglamento de nuestra ley 29.783. Claro, el concepto es dentro del horario de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si yo me quedo, ¿no? Una hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo. Vamos a suponer, ¿no? Me quedo una hora fuera del horario de trabajo. Y si dentro de esa hora sufro algún accidente, algún daño, ¿no? Y nadie me ha dado un permiso para que yo me quede una hora adicional, eso ya no es accidente de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero si yo me quedo una hora producto de la orden de mi jefatura, eso sí es un accidente de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el reglamento de la ley. Pues eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Bien claro. ¿Ya? Muy bien. Quisiera hasta este punto saber si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, por favor. Ingeniero. Sí, por favor. Dice usted que el trabajador, bueno, en este caso el inspector de seguridad, sucede que termina su hora de trabajo a las cuatro, por decir, y la empresa le deja que esté media hora más supervisando un trabajo, pues ahí se está haciendo. Si ocurre un accidente dentro de esa hora que se le ha dado, ¿no? Es de uso del inspector informar todo lo que ha sucedido. ¿Verdad? ¿No? Correcto, sí. ¿Y qué pasa cuando entra el siguiente turno, por ejemplo? El siguiente turno, por ejemplo, que el siguiente turno de la mañana, turno de la noche. ¿Qué se hace con el siguiente? ¿El mismo inspector es utilizado también para esto o depende de la empresa que haya contratado u otro y que le pase toda la información al siguiente? Ah, ya, usted me dice que el trabajador de un turno se accidentó y no tiene cómo comunicarle al siguiente a su relevo. Por decir así, así es, así es. Ah, ya. Bueno. No hacen esos casos. Claro, bueno, en ese caso, ¿no? En ese caso, bueno, el accidente, ¿no? Siempre va a haber, si se trabaja por turnos, siempre va a haber una persona encargada de seguridad o debería haber una persona encargada de seguridad, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿No? El trabajador se accidentó, ¿no? Entonces, la persona, siempre que hay un accidente, siempre hay una secuencia de avisos, ¿ya? ¿En qué consiste la secuencia de avisos? Primero se comunica al jefe de área. Bueno, dependiendo el organigrama de cada empresa, ¿no? Primero se comunica al jefe de área. El jefe de área comunica al jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad, ¿no? Debería comunicar a la gerencia. Y dependiendo del accidente, ¿no? Ya la gerencia comunica al ministerio o al fin. Otra cosa, si la empresa también tiene médico ocupacional, también se comunica al médico ocupacional, lógicamente, ¿ya? Ahora, como ya es de conocimiento el del jefe de área, porque hemos dicho que la secuencia empieza a comunicarse al jefe de área, ya, entonces, el jefe de área tiene que solicitar cuál es la información, qué pasó, qué ocurrió. Entonces, el jefe de área sabe que va a haber un relevo. Entonces, el jefe de área es la persona encargada de dar la instrucción al relevo. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? ¿No es cierto? De acuerdo a lo, según lo que haya ocurrido, en qué ha consistido el accidente, ¿ya? Y de acuerdo a eso, va a dar las instrucciones al relevo de la persona que se accidenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá nos dice Jaime, todo trabajador, que su trabajo implique un riesgo, debe contar con su SCTR para tener... Claro, así es. Claro, todo trabajador debe contar con su SCTR, definitivamente, ¿no? Todo trabajador de la empresa debe contar con su SCTR y más aún si hace trabajos de alto riesgo. Claro que sí. Muy bien. Entonces, fíjense, acá estamos continuando con el tema de accidente, ¿no? Las causas directas, ¿no es cierto? Pueden ser lesiones personales, ¿no? Pérdidas materiales, ¿no? Las indirectas, ¿no? Va a ser pérdida de ingreso por parada de producción, lo que acarrea un accidente, ¿no? ¿Qué acarrea un accidente? ¿Cuál es la consecuencia de un accidente? ¿No? Ya hemos dicho, lesión a la persona, ¿no? Pérdida material, cualquiera de las dos, ¿no? Las consecuencias indirectas, ¿no? Las consecuencias indirectas. Pérdida de ingreso por parada de producción. O sea, la empresa va a dejar de producir. ¿Se dan cuenta? O sea, la importancia, fíjense, la importancia de invertir en seguridad, ¿no? Imagínense que se accidenta su trabajador estrella, digamos, ¿no? Por ponerlo así, en producción, ¿no? El que siempre cumplía con los estándares, todo hacía bien su trabajo, se accidentó. Claro, el accidente es un hecho fortuito, pero se accidentó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la producción? Va a disminuir. Y si la producción disminuye, ¿cierto? Los ingresos también, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Aparte de que la empresa, ¿no es cierto? Tiene que costear, ¿no es cierto? Todo lo concerniente a la mejora, la salud del trabajador. ¿Ya? ¿Qué otra consecuencia? Van a haber gastos médicos. Gastos en general para la empresa, ¿no? Cuando hay accidente, eso es un egreso para la empresa. Gastos médicos, gastos en personal de reemplazo, ¿no? Se va a reducir el clima de seguridad, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque justo cuando ocurren los accidentes, ahí recién los trabajadores toman conciencia. Ahí recién, ¿no? Entonces, no, pues no vamos a esperar a que haya un accidente. ¿Ya? ¿Qué va a cargar también? Multas, ¿no es cierto? Porque cuando hay un accidente en el trabajo, también implica multas para el empleador, ¿ya? Y definitivamente, la imagen de la empresa se va a ver, ¿cierto? Requebrajada justamente por esto, ¿no? Porque han tenido un accidente dentro de la organización. Los costos directos, ¿no? Gastos médicos, pagos de compensación, prima de seguros, ¿no? Los costos indirectos, pérdida de tiempo, ¿no? Gastos para reemplazar al personal, ¿no? Tiene que contratar inmediatamente a otra persona que haga el trabajo de la persona que se accidentó. Daños también a la propiedad, ¿no? De repente están tercerizando una máquina, ¿no? Ha alquilado una máquina, bueno, en fin, ¿no? Puede ocurrir reposición de equipos e instalaciones, sobre tiempos, ¿no? Horas hombres no programadas, ¿no? Tiempos con investigación y reporte, en fin, ¿no? Entonces, todo lo que acarrea un accidente, ¿no? El hecho de recrear, ya lo vamos a ver, recrear un accidente, es decir, qué cosa pasó, cuáles son los involucrados, nos tenemos que reunir. Todo eso implica tiempo. Todo eso implica tiempo, ¿no? Ese tiempo que podemos hacerlo, realizar nuestras labores cotidianas de manera segura, ¿no? Avanzando siempre con la producción, cumpliendo los procedimientos de trabajo, ¿no? Entonces, de repente, por un descuido, no hacer caso a un procedimiento, no haberse capacitado bien, en fin, tantas variables, ¿no? Tenemos que emplear tiempo en recrear el accidente, en analizar las causas básicas, inmediatas, en fin, ¿no? Entonces, el tema es prevención, prevenir, trabajar de manera segura y evitar accidentes, ¿no? Que, entre otras cosas, o sea, nos van a hacer invertir nuestro tiempo, ¿no? En investigar el accidente, ¿ya? Entonces, reitero nuevamente la importancia de la toma de conciencia en ese aspecto. Muy bien, entonces, ya lo que sabemos que es un accidente, ¿no es cierto? Perdón, si un accidente en el trabajo, es todo aquello que produce un daño, ¿no? A la persona, al medio ambiente, a la infraestructura, a la organización, a los procesos. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento de la ley 29.783, que es referente al incidente? Un incidente es el suceso acarecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿de acuerdo? Entonces, acá la palabrita no sufre lesiones corporales, ¿de acuerdo? No se consuma el daño, ¿de acuerdo? ¿Qué es un incidente peligroso? Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Entonces, imaginemos que las imágenes que yo mostré en primer término, ¿no? De trabajo en altura, del espacio confinado, de trabajo en caliente, en fin. Imaginemos que no pasó nada, ¿no? Eso sería evidentemente un incidente peligroso, ¿de acuerdo? Porque el riesgo es alto, ¿de acuerdo? Esos son incidentes peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la definición bien clara, ¿de acuerdo? Un accidente, todo aquello que produce daño. Un incidente es un casi accidente, que no se produce daño a la persona, ¿verdad? Acá tenemos un modelo de causalidad de accidentes, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de causalidad, evidentemente nos referimos a las causas de los accidentes. Entonces, dentro de la falla de control, ¿no? ¿Qué tenemos? Pueden ser los sistemas inadecuados, ¿no? Pasó que el sistema no funciona, no es el adecuado, por eso ocurrió el accidente, ¿no? Estándares inadecuados. Es decir, recuerden los estándares, son toda la documentación que tenemos en seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Empezando por los procedimientos del trabajo, ¿ya? Entonces, para que, de repente, producto de... Ocurrió un accidente, ¿no? Entonces, la causalidad es el estándar inadecuado. De repente, el procedimiento de trabajo, ¿no? No contempló, ¿no? Ese riesgo, y por eso se produjo. No se contempló ese peligro, ¿no? Entonces, se produjo el accidente. Ya, eso se refiere con un estándar inadecuado. El procedimiento no dio la talla. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, modificar el procedimiento de trabajo. Otra versión, ¿ya? Otra causalidad, cumplimiento inadecuado, ¿no? O no se cumple. Lo que dice el procedimiento de trabajo no se ha cumplido. Por eso, esa fue la causal del accidente, ¿ya? Bueno, en el formato de investigación de accidentes e incidentes, se tienen que colocar obligatoriamente las causas básicas y causas inmediatas, ¿ya? Las causas básicas están referidas a los factores personales, ¿ya? Sí, así es, Cristian. Un incidente también es conocido como un cuasi-accidente, ¿no? O un casi-accidente. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, una causa básica está relacionada a los factores personales, a los factores de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un factor personal, ¿no? Un factor personal tiene problemas en casa, no sé, su economía está mal, su hijo está enfermo, en fin. Son factores personales, ¿de acuerdo? ¿Ya? O de repente factores de trabajo, ¿no? Factores dentro del trabajo, ¿no? O sea, no se lleva, no tiene una buena relación con su compañero de trabajo, en fin, ¿no? Esas son las causas básicas, ¿ya? Factores personales o factores de trabajo, ¿ya? Las causas inmediatas, ¿ya? Las causas inmediatas, claro, las enfermedades no producidas en el trabajo son factores personales, ¿ya? Ajá. Las causas inmediatas son los actos y condiciones inseguras o actos y condiciones subestandar, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, el acto, ¿cierto? Es aquel que lo realiza el trabajador, no haciendo caso del procedimiento de trabajo. Y la condición es que el área de trabajo no cumple con las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, distinguir bien lo que es una causa inmediata de lo que es una causa básica. Las causas básicas están relacionadas a factores de trabajo o factores personales. Y las causas inmediatas están relacionadas a los actos y condiciones subestandar, ¿ya? O inseguras, ¿ya? Muy bien. En cuanto a accidentes e incidentes, ¿no? Bueno, estos son innumerables, ¿no? Acá he puesto un ejemplo, ¿no? En contacto con fuentes de energía o sustancias peligrosas, ¿no? Eso ya es dependiendo cuando se hace el análisis de lo que ocurrió. ¿A qué se debió, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó, no? Entonces, uno tiene que redactar, ¿no? Tiene que también saber redactar, ¿no? Los hechos que ocurrieron, ¿no? En el área correspondiente, donde se produjo el incidente o el accidente, ¿no? Y cuando nos referimos a pérdidas, ¿no? Esta puede ser pérdidas humanas, ¿no? Daños a personas o pérdidas para la propiedad, ¿no? O que se dañaron equipos, maquinaria, en fin, ¿no? De dos tipos. A eso nos referimos cuando hablamos de pérdidas. ¿Ok? Sí, María, te escucho. María, me parece que quieres intervenir. Bien, entonces, fíjense. Acá es lo que ya hemos adelantado de lo que son condiciones subestantes. Las condiciones subestándar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice la definición. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, ¿ya? Y que ponen capaz de sufrir un accidente de las personas que las ocupa, ¿ya? Esas son las condiciones subestándar, ¿ya? O sea, lógicamente, ¿no? Estas condiciones tienen que estar ventiladas, descritas, redactadas en el procedimiento de trabajo. Porque acuérdense que el procedimiento de trabajo me representa lo que es estándar, ¿no es cierto? Lo que me dice qué cosa es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si el procedimiento de trabajo me dice que el equipo de trabajo, la maquinaria, la herramienta, ¿no? Tienen que estar operativas, ¿no es cierto? Para empezar la labor, bueno, pues yo tengo que verificar esto. Tengo que realizar mi checklist, ¿no? Mi lista de chequeo a mi máquina, a la cual voy a operar. Puede ser un montacargas, un apilador, en fin. A mis herramientas de trabajo con las que voy a utilizar, ¿cierto? Que estén operativas, que estén en buenas condiciones. Entonces, cuando ya obtengo todo el checklist, está en óptimas condiciones, ya puedo empezar mi labor. Entonces, yo se dice que trabajo de manera adecuada, que mis condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Son las adecuadas para trabajar y no son subestatas, ¿ya? Cuando hablamos de acto inseguro, nos referimos a la persona, recuerden, ¿ya? Acto inseguro en el trabajo es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de los demás. Además, los actos inseguros constituyen el factor humano más importante que causa los accidentes en el ámbito laboral. Claro, porque todo accidente, todo accidente, ¿no? Es producto de la acción humana, ¿cierto? Todo, ¿no? Si ocurre una falla mecánica, ¿no es cierto? Bueno, la falla mecánica es porque no se realizó el mantenimiento a ese equipo, ¿no es cierto? Y debe haber un responsable, ¿no? Encargado de mantenimiento, de revisar, de chequear, ¿no? Que esa máquina esté operativa, ¿cierto? Siempre va a haber un responsable, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso, ¿ya? Entonces, un acto inseguro, ¿no? Es aquel acto que realiza la persona y pone en peligro, ¿no? Su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Muy bien, entonces, fíjense. Aquí hemos visto una pirámide, ¿no? Que consiste en lo siguiente, ¿no? La pirámide de proporcionalidad. La pirámide BID en 1969, fíjense ya cuántos años atrás, nos indicaba, ¿no? Bueno, que cada 600 incidentes, ojo a 600 incidentes, o sea, acciones que no generaron daño a la persona, no hubo daño, casi daño, casi accidente, ¿ya? Tras 600 casi accidentes, 30, 30 de esos casi accidentes se consumaron en accidentes leves, ¿ya? 30 en accidentes leves, ¿ya? Sin pérdida de 10, ¿ya? De ese total, 10 accidentes, ¿no? Fueron serios, con pérdida de días, ¿no? El trabajador no fue a laborar, ¿no? Por tantos días, ¿no? Y uno desencadenó en un accidente grave, mortal o con incapacidad permanente. Entonces, fíjense, cada 600 incidentes, ahora, ¿los incidentes provienen de dónde? De actos y condiciones inseguras. ¿Qué es un acto inseguro, ¿no es cierto? ¿Qué es un acto subestándar? Cuando no hacemos caso a lo que nos dice el procedimiento de trabajo. Imagínense, pues, ¿no? Si son 600 incidentes, ¿no? ¿Cuántos actos y condiciones inseguras habrá habido, no? Entonces, se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, tomemos conciencia de esto. Que es importantísimo, importantísimo, analizar, investigar los incidentes. Y más aún, supervisar a los trabajadores. Que no se esté cometiendo actos subestándar. Que las condiciones de seguridad sean las adecuadas, ¿no? Entonces, si repasamos las primeras láminas que dimos, ¿no? Fíjense, todas son actos inseguros. Todas son condiciones inseguras. Todas. Todas. Y todas van a producir incidentes. ¿No? Y esos incidentes van a acarrear accidentes. Ya sea leve, serio o grave. ¿Ya? Entonces, eso hay que combatirlo. ¿Ya? Desde la raíz, ¿no? Desde los actos inseguros. ¿De qué depende de los actos inseguros? Pero, bueno, el acto ya hemos dicho que depende del trabajador. Entonces, el trabajador tiene que tomar conciencia. ¿Cómo va a tomar conciencia? Capacitándolo. Enseñándole que tiene que cumplir lo que dice el procedimiento de trabajo. Que sepa cuál es la política de seguridad. ¿No es cierto? Que sepa cuáles son los peligros. Los riesgos en su área de trabajo. ¿No? Que sepa utilizar los equipos de protección personal. ¿No? Todas esas variables. ¿No? Cuando el trabajador tome conciencia de ello. ¿No? Entonces, las estadísticas de incidencias va a reducir. Y si los incidentes se reducen, los accidentes también se van a reducir. ¿Ya? Entonces, no cometamos ese error. Bueno, que les comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, en la auditoría, en una empresa que terminé de revisar la semana pasada, en una tienda, cadena de tiendas conocida en el Perú. ¿No? Ninguna, ninguna, ninguna ha hecho investigación de incidentes. Ninguna. Ninguna. Lo que me dicen, no, no ha habido accidentes. ¿Qué voy a investigar? No, pues. No. Acá está. Cada 600 incidentes, hay accidentes. ¿Ya? Y si no, y si no investigan los incidentes, ¿no? Entonces, esta cifra se va a incrementar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, no podemos darnos el lujo de no investigar los incidentes, porque incidentes van a haber todos los días. Todos los días van a haber incidentes. ¿Ya? Entonces, debemos de focalizar. Y si no investigar los incidentes, ese incidente va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y al final, va a desencadenar en un accidente. ¿Ya? Entonces, va a tomar conciencia de eso. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Cuáles son los elementos de un accidente? ¿No? Fundamentalmente, el trabajador. ¿Cierto? Su equipo de trabajo. ¿No? El medio ambiente. Y el material con que realiza su trabajo. Estos son los elementos que contiene un accidente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Capacitar al trabajador. ¿No es cierto? Hacer mantenimiento. ¿No es cierto? Al equipo de trabajo. ¿De acuerdo? No contaminar lo menos posible el medio ambiente. ¿Ya? Y utilizar nuestro material de trabajo, ¿no? Procedimientos de trabajo, inspecciones, en fin. Lista de chequeo. En fin. ¿Ya? Todos estos elementos, ¿no? Forman parte de un accidente. ¿Ya? Y tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, fíjense. Acá tenemos, ¿no? Una página del Ministerio de Trabajo. Una página. La página web del Ministerio de Trabajo. Donde podemos observar las estadísticas de notificaciones de accidente de trabajo. Incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales por actividad económica. Entonces, si nosotros de repente estamos en el rubro industrial, ¿no? Podemos ingresar al rubro industrial y ver las estadísticas. ¿Cuáles son los incidentes? Los accidentes, ¿no? En el sector industrial de repente en el último año o en lo que va del año. ¿No? Y podemos saber también cuáles son las causas también, ¿no? De esa manera podemos, a ver, tratar de reducir la estadística, ¿no? En cuanto a una proyección, ¿no? Las estadísticas nos sirven para, si bien es cierto, tener una información referente a los accidentes, incidentes que han pasado, ¿no? Y de repente una proyección, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Si de repente en el área industrial, ¿no? Este año, ¿no? Este año en promedio, ¿no? Hubieron cuatro accidentes a nivel nacional, ¿no? Cuatro accidentes mortales, ¿no? Por mes, ¿no? Entonces, eso me indica, según la estadística, que en noviembre y en diciembre también van a haber cuatro accidentes mortales por mes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Justamente tomar acción para evitar, ¿no es cierto? Que la estadística continúe con ese promedio. Se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, capacitar al trabajador, ¿no? Eh, fundamentalmente, ¿no? Debemos de enseñarles también cuáles son las jerarquías de controles. Debemos de capacitarlos en cuanto a darle conceptos de lo que es un peligro, un riesgo, ¿no? Realizar las supervisiones, ¿no? Las inspecciones de seguridad y salud del trabajo. Que se... Verificar que se esté cumpliendo el procedimiento de trabajo. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, para eso también nos sirven las estadísticas, ¿no? Para saber cuál es el promedio, ¿no? De incidentes o accidentes. Y realizar una gestión para que en este aspecto de incidentes y accidentes, reducir ese promedio. ¿Ya? Reducir ese promedio. Entonces, solo así, ¿no? Sabremos que la gestión de seguridad y salud del trabajo la estamos realizando de manera correcta o no. ¿No? Entonces, lógicamente, no, uno puede decir, no, yo en noviembre y en diciembre no tuve ningún accidente, o sea, perfecto, muy bien. ¿Y incidentes cuántos? ¿Incidentes cuántos? ¿No? Entonces, ahí es el tema, ¿no? Recuerden la pirámide de Bill, ¿cierto? Los accidentes, los incidentes, ¿no? Acarrean de cada, de cada, de cada seiscientos incidentes, ¿no es cierto? Treinta fueron de accidente leve, ¿no? Diez moderado y uno incapacitante o mortal. Entonces, no podemos aceptar ni una, ni una sola vida, ¿no? Que se nos vaya producto del trabajo, ¿no? Ingeniero. Sí, sí, por favor. Este, en su campo de experiencia y aparte, con la información que estamos aquí viendo del Estado, del gobierno, ¿cuál es el área que tiene más mayores accidentes? Ah, ¿accidentes de qué tipo? Digamos, en este caso, los mortales. ¿Mortales? ¿Mortales? Perdón, ¿Mortales me dijo? Sí, claro, claro. De ahí, en la pirámide de Birt, en la punta, está. Sí, claro. De ahí. Sí. Sí, el área que definitivamente tiene más accidentes mortales es la industrial y la minera. Ambas, ambas áreas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se hacen trabajos, ¿no es cierto?, críticos, ¿no? En el área industrial, ¿no? Todo el área industrial implica trabajos en altura, fundamentalmente en altura, ¿no? En altura y en menor escala en espacios confinados, ¿no? Y en minería también, ¿no? En minería, sobre todo en espacios confinados, ¿no? Entonces, esas son las dos áreas que tienen un índice mayor, ¿no? En cuanto a accidentes mortales, ¿no? Entonces, esa es la estadística, ¿no? Esa es la estadística. Entonces, como le decía, ¿no? Nos sirve la estadística para revertirla, para revertirla, ¿no? Claro, con la estadística también nos vamos a guiar qué tal vamos, ¿no? Cada uno en su empresa, ¿no? Fíjense, este mes cero accidentes, ¿no? Y este mes, no sé, 40 incidentes. Bueno, si hay 40 incidentes, hay bastante que hacer. Hay bastante que hacer, ¿no? Porque si bien es cierto, los incidentes, bueno, no causan daño, pero como ya les decía, no vamos a esperar a que nos cause daño, que tengamos una lesión, ¿no? Para recién realizar la gestión. Recuerden que el tema de seguridad es un tema preventivo, más que reactivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso sí hay que tenerlo presente. Claro, o sea, el tema, en ese tema, señores, es crear conciencia, ¿no? Que esto no quede, pues, en una charla, ¿no es cierto?, de dos horas nocturnas y perfecto, hemos adquirido conocimientos y ahí queda. No, ya hemos dicho, ¿no? Los conocimientos tienen que divulgarse, difundirse y más aún, ponerlo en práctica. Si bien es cierto, las charlas son exclusivamente para el área laboral, pero seguridad implica las 24 horas del día, ¿no es cierto?, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en casa, en la calle, en fin, donde estemos, ¿no? Entonces, esto aplica para todo orden de cosas, ¿no? Cumplir los procedimientos, ¿no es cierto?, los procedimientos cuando estamos en la calle, bueno, ¿cuáles son? Bueno, cumplir, o sea, hacer caso al semáforo, ¿no es cierto?, a la velocidad en el cual vamos en el automóvil, a colocarnos en el sitio de seguridad, no solamente porque nos van a multar, sino porque realmente estamos convencidos que, o sea, vamos a estar seguros. O sea, la seguridad es un campo amplio que abarca todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, debemos, decir, nosotros de difundir, ser los canales de difusión con los demás, ¿no? Para que de alguna manera, poco a poco, nuestros niveles de seguridad vayan creciendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así es, como dice Jaime, la seguridad es todo nuestro entorno y hacer, fíjense lo que les voy a decir, o sea, de esta cultura, de esta posición, de este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, trasladarla, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, porque ellos realmente van a adquirir, ¿no es cierto?, el comportamiento que nosotros tengamos, ¿no?, para con la seguridad, ¿no?, en todo ámbito, ¿no?, el laboral, el personal, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a contribuir con la seguridad y con que la estadística de accidentes disminuya, ¿no? Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Sí, sí, un día escuché a una inspectora QHSE, ¿no? Hablaba sobre esto, lo que usted decía, la concientización, antes de comenzar la labor de trabajo, en la mañana, 15 minutos hablaban, todo lo demás, y ella dijo que para la seguridad, en este caso, ya, aquí, dijo, tengan un poco de malicia. No se confíen, no se confíen con que simplemente el trabajador ha hecho trabajo, vayan ustedes mismos a asesorarse que si es que lo ha hecho, bueno, y eso me imagino que lo hacía porque había gente que no hacía bien el trabajo, ¿no? Pero digo, tiene que uno volverse así medio malicioso para hacer eso, para poder tener un trabajo, digo, entre comillas, bien hecho. Claro, yo, yo, eso ocurre, yo no calificaría de malicia, ¿no?, sino de verificar, o sea, hay un, hay un dicho que dice confía, pero verifica, ¿no es cierto? Entonces, yo te delego a ti, ¿cierto?, esta función. Tú te vas a encargar, yo soy el supervisor de seguridad, pero yo te doy esta función, encárgate de la seguridad con estos trabajadores. Si yo detecto que ocurre, hay muchos incidentes, o inclusive peor un accidente, entonces, es lógico quitarle la confianza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ocurría algo, ¿no?, que yo confío en ti y no lo has hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el tema es conversar también, ¿cierto?, ¿qué pasó?, ¿qué ocurrió?, ¿no? El tema es dialogar, en seguridad se tiene que comunicarse, dialogar, hablar, conversar, ¿no? No se tiene que imponer, o sea, si uno impone algo, los resultados no van a ser los idóneos. Se lo digo por experiencia. Uno tiene que conversar con las personas, con los trabajadores, ¿qué pasa?, ¿qué ocurre?, ¿por qué? Te he capacitado, has salido bien en la capacitación y no lo estás haciendo en tu puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema personal, económico, no sé, en fin? Que el trabajador confíe en ti. El trabajador confía en ti. Si tú tengas la confianza del trabajador, créanme que las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, es también eso, ¿no? Es también eso, ¿no? Lógicamente, uno tiene que hacer su inspección de seguridad, diaria, cotidiana, y verificar que realmente los trabajadores estén cumpliendo con el procedimiento de trabajo, ¿no? Eso tiene que ser sí o sí todos los días, ¿no? Eso no puede cambiar, ¿no? Me lo dice Jaime, ¿no? Tiene que haber una supervisión permanente. Claro, la seguridad es constatar, verificar. No existe el exceso de confianza. Así es, así es. Entonces, uno como supervisor siempre tiene que inspeccionar, ¿no es cierto?, sus rutinas de trabajo diaria, ¿no? Que se estén cumpliendo, que los trabajadores tengan bien colocados sus equipos de protección personal, que el IPER-C está actualizado en el área, que sepan leer el IPER-C, que es un IPER-C, que es un peligro, que es un riesgo, cómo controlan el riesgo, que sepan cuál es la política. Es una gestión que no se da de la noche a la mañana, pero se va dando paulatinamente, progresivamente. Y cuando ya uno va adquiriendo que el personal se adhiera a esa línea de seguridad, a esa línea de trabajo en seguridad, ahí recién podemos hablar de que existe una cultura preventiva, ¿no? Todos los trabajadores están alineados y saben qué hacer en caso de un evento no deseado y saben prevenir accidentes, ¿no? Me dice Cristian, los accidentes o incidentes no es por falta de conocimiento, sino también porque tienen problemas personales. Claro, lógico. Hemos visto, ¿no?, en las láminas anteriores, vimos las causas de los accidentes, ¿no? ¿Qué pusimos? Causas básicas, factores personales, ¿se acuerdan? Los factores personales, claro, uno es humano, o sea, tiene problemas y de repente ese problema a uno lo tiene pensativo, pensativo. Por eso existe, lo que dijo su compañero, las charlas iniciales de trabajo, ¿no? Entonces, en esas charlas el inspector, el supervisor, decirle, señores, ¿no?, vamos a empezar la tarea, concientizarse en lo que se va a hacer, atención máxima al trabajo, ¿no?, los problemas, por favor, que tengamos de repente en casa, tratar de que no nos involucre, no entre ejercicio, el trabajo, porque cualquier tipo de distracción puede acarrear en un accidente y de repente el problema que ustedes tienen ya no va a ser uno, van a ser dos, ¿cierto? Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Entonces, cosa de esa manera, ¿no es cierto?, uno debe de explicarle, decirles a los trabajadores para que, ¿no?, no evitar cualquier tipo de accidente e incidente, ¿no?, en el trabajo, ¿no? Bueno, dice Hans, casi siempre los trabajadores le sacan la vuelta a la seguridad, pero lo que no te pasa en años, te pasa en un segundo por falta de video. Justamente, ¿no?, esto hay que decirse los trabajadores, ¿no? No, decíamos anteriormente el exceso de confianza, ¿no?, el exceso de confianza, ¿no? Entonces, cuando ocurre un accidente, hay recién, ¿no?, lamentablemente toman conciencia, ¿no?, del daño, no debería ser así, ¿no? Muy bien, entonces, el punto dos, accidentes e incidentes de trabajo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. Investigación de accidentes, ¿no? ¿Qué nos dice Seth Yorkie? Investigar es ver, ¿no?, lo que todo el mundo ha visto, ¿no?, y pensar lo que nadie más ha pensado. Cuando uno investiga, ¿no es cierto?, ya el tema fundamental es analizar la causa, ¿no?, qué pasó, qué ocurrió, por qué se dio, cuál fue la causa que originó ese accidente o incidente, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, ¿no?, una condición insegura o subestándar es la desviación de un estándar. El estándar, recuerden, es nuestro procedimiento de trabajo, ¿ya?, que es una norma, y que si no se controla, podría generar un accidente, ¿ya? Ejemplo, ¿no?, protecciones y resguardos, equipos de protección personal en mal estado, ¿no?, herramientas o equipos materiales hechizos, o sin realizarles el checklist, espacios limitados, estrechos, confinados, ¿no?, la señalización de advertencia no existe o es insuficiente, ¿no?, los riesgos de incendio y explosión, de igual manera, todo esto nos representa condiciones inseguras o subestándares, ¿no? Ya dice ya, Marco, el 80% de las empresas tienen estos rasgos evasivos y cuando uno entra a trabajar en estas, debemos acatar sus políticas informales. No, no tanto así. Fíjense, nosotros podemos, sabemos la realidad, ¿no?, en seguridad, pero no podemos permitir que esto continúe así, ¿no?, porque si no, 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 no vamos a cumplir el objetivo, ¿no?, ¿cuál es el objetivo acá? Trabajar con seguridad, ¿no?, entonces, si tenemos la política de que, ah, no, todos los trabajadores le sacan la vuelta a la seguridad, entonces, yo también lo voy a hacer, no, ¿no?, entonces, ¿por qué?, porque esa actitud, ¿no?, va a desencadenar a ser indiferente a la seguridad, no me toca, no me va, no me viene, ¿no?, entonces, cuando realmente ocurra un accidente con un compañero o de repente amigo nuestro, ahí vamos a tomar conciencia de esto, ¿no?, pero fíjense, que, ojalá que nunca ocurra, ¿no?, que un compañero nuestro, o sea, le ocurra un accidente mortal, y vamos a esperar eso para tomar conciencia, ¿no?, nos vamos a lamentar después de que haya ocurrido ese suceso, ¿no?, es todo lo contrario, es al revés, es revertir la realidad, es ir contra la corriente, porque la corriente actual es negativa, ¿no?, es cierto, entonces si la corriente actual es negativa, tenemos que revertir esa corriente, la corriente de la informalidad, de la subestimación, ¿no?, de la informalidad, ¿no?, del que nunca me ha pasado, ¿por qué me va a pasar?, no, hay que ir contra la corriente, ¿no?, entonces, ¿para qué?, para lograr estándares de seguridad, para evitar accidentes, ¿no?, para evitar que ocurran accidentes, incidentes, y se pueda trabajar de una manera correcta, aceptable, ¿no?, para todos los trabajadores, pero como le dije, ¿no?, esto no se da de la noche a la mañana, ¿no?, o sea, lamentablemente, lamentablemente la mayoría de empresas en el Perú son informales, ¿no?, y bueno, estos conceptos, lo que estamos ventilando ahora, si es que son conocidos, no son aplicados, ¿no?, entonces, existen miles de razones, ¿no?, unos dicen, pues, no, genera mucho, mucho costo, mucho gasto, no, no, no estoy para eso, ¿no?, pero en fin, ¿no?, el hecho de capacitar, si es que uno sabe, conoce, el hecho de capacitar al personal, indicándole, diciéndole por los conceptos mínimos, básicos, ¿no?, que estamos aprendiendo, por este, accidente, incidente, peligro, riego, control, eso no carga ni un gasto, o sea, eso ya depende de que uno quiera o no capacitar, ¿no?, dentro de las medidas de sus posibilidades, claro está, ¿no?, cuando hay el deseo y la voluntad de hacerlo, se logran las cosas, si uno no quiere hacerlo, no tiene la voluntad, no lo va a hacer, siempre va a buscar excusas, siempre, ¿no?, entonces, a mi criterio, eso no, no, este, no está bien, ¿no?, bueno, apto y seguro, ya lo hemos venido diciendo, este, lo que realiza el trabajador, ¿no?, es cierto, comportamiento de las personas, que se desvienen de un estado, estándar, ¿no?, y que si no se controlan, podrían generar un accidente, ¿no?, trabajar sin autorización, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, el permiso de trabajo, desobedecer las advertencias, no colocar los seguros a las máquinas, conducir a alta velocidad, ¿no?, eliminar resguardos de seguridad, usar un equipo defectuoso, todo eso son acciones del trabajador, y al ser acciones del trabajador, son actos inseguros, inseguros, es que no hay un procedimiento, o actos subestán, si hay un procedimiento, falla de control, desviación detectada, o no, en el sistema de gestión, de la organización, ¿no?, que si no es corregida a tiempo, causa, o puede llegar a causar, un accidente, este es un modelo del queso suizo, ¿no?, que realiza fallas de los controles, ¿no?, entonces, por ejemplo, ¿no?, una persona nueva en el equipo, ¿no?, no cumple una etapa del proceso, no hay la comunicación en el sistema, en el, debida, y va a fallar el sistema, ¿no?, es una cadena, bueno, definiciones, ¿no?, causa raíz, ¿no?, es la razón del fondo, básica y esencial, vinculada al sistema de seguridad, factor casual, son fallas humanas, de equipos, o barreras de protección fallidas, que contribuyen al evento, hecho, es un dato concreto, y objetivo, interpretación, evalúa datos, conocimientos científicos, jurídicos, o legislativos, juicio de valor, evalúa con un calificativo, es subjetivo, y emite desde su escala de valores, ¿no?, entonces, este es un proceso de investigación, ¿no?, se da el evento, cuando se da el evento, claro, estamos hablando de un accidente, ¿no?, se da el evento, se recopila información, ¿no?, y se presentan las evidencias, ¿no?, después del cual, va a pasar a determinación de los hechos, ¿no?, vamos a analizar también la construcción en línea de tiempo, cuando ocurrió, cuál es la información que tenemos referente al accidente, cuáles son las causas, ¿no?, que originaron ese accidente, se van a ventilar la formulación de acciones correctivas y preventivas para dicho accidente, se tiene que divulgar a los demás miembros de la empresa, que sepan qué ha ocurrido, a qué se debió ese accidente, se va a documentar, para eso existe el formato de investigación de incidentes y accidentes, ¿no?, y se va a controlar y hacerle seguimiento al control, lógicamente todo accidente e incidente requiere de unas medidas de control, y esas medidas de control se tienen que realizar, ¿ya?, ¿qué?, nos hacemos las preguntas, ¿no?, ¿qué ocurrió?, ¿no?, se debe investigar todos los accidentes de trabajo, enfermedades ocupadas e incidentes peligrosos, ¿no?, no lo digo yo, lo dice la ley, en su artículo 92, ¿no?, ya sea para el personal propio, contratistas, ¿no?, que trabajan para la empresa, o subcontratistas. La siguiente pregunta, ¿no?, ¿quién y cuándo?, ¿no?, ¿quién, quién se accidentó?, ¿cuándo se accidentó?, el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, investigan los accidentes de trabajo, el empleador conjuntamente con la utilidad o iniciativa del trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes mortales. ¿Para qué investigar?, ¿no?, para comprobar la eficacia de las medidas de seguridad. Si es que ha habido un accidente o un incidente, ¿no?, ¿qué pasó?, o sea, falló el sistema de seguridad, ¿no?, en la necesidad de modificar dichas medidas, claro, si es que vemos que el producto de la investigación del accidente o incidente, verificamos que ese accidente o incidente no está contemplado en el IPRC, entonces tengo que modificar mi IPRC. Si vemos que no está contemplado en el procedimiento de trabajo, debo contemplarlo en el procedimiento de trabajo, tengo que generar otra versión, ¿ya?, ¿para qué investigar?, para comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como en el empresarial. ¿Para qué investigar?, tengo que investigar las causas, ¿a qué se debió?, evitar la recurrencia, que no vuelva a pasar, proteger contra litigios, cumplir los requerimientos, y desarrollar una base de datos. Tengo que recopilar información, evidencia, ¿no es cierto?, es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo, ¿no?, ¿a qué se refiere esta expresión?, que siempre tengo que poner en cuestionamiento las cosas, ¿no?, o sea, preguntarme, ¿no?, no, esto de repente puede ocurrir acá un accidente, ¿no?, mejor es tomar la medida preventiva antes que la correctiva. Recolección de información, ¿no?, toda la información ocurría en el accidente, ¿qué es lo que pasó?, ¿dónde ocurrió?, lugar de trabajo, el momento en que ocurrió, ¿en qué área?, ¿no?, el producto de qué, la tarea, ¿qué se estuvo realizando?, las máquinas y equipos involucrados, ¿se hicieron o no se hicieron el mantenimiento?, ¿se hizo o no se hizo el mantenimiento?, el individuo, ¿qué pasó con la persona?, ¿estaba distraída, fue un factor personal o fue un acto inseguro, el ambiente físico, ¿no?, las condiciones de trabajo, ¿fueron las adecuadas?, ¿no?, fueron las adecuadas, la organización, ¿no?, si la organización, el área de la empresa estuvo debidamente organizada para que influya en el accidente de trabajo o no, recolección de la información, los procedimientos para la ejecución de la actividad, registro de instrucciones, charlas, ¿no?, si, si, por ejemplo, ocurre un accidente en un área que un trabajador ha manipulado un equipo, ya, muy bien, ya, el trabajador tenía capacitación para operar ese equipo o no, ¿recibió la capacitación o no recibió la capacitación? no recibió la capacitación, ah, ya, estamos hablando de una causa, está haciendo una labor para la cual no ha sido capacitada, se dan cuenta, ¿ya?, los planos de instalación, estructura organizacional y personal, ¿no?, en fin, consultas de especialistas, antecedentes de eventos similares, toda la información se recaba para analizar el accidente, ¿no?, recopilación de evidencias, ¿no?, la gente que estuvo alrededor vieron, ¿qué vieron?, ¿qué observaron?, ¿qué pasó?, ¿no?, física, ¿no?, en cuanto a la posición, ubicación de la gente y evidencia, y lógicamente todo refrendado con las políticas, procedimientos, ¿no?, registros del sistema de gestión. Entonces, esto nos va a ver qué tan frágil, ¿no?, es nuestro sistema de gestión o no. ¿no?, vamos a ver la evidencia de la gente, ¿no?, evidencia física, posiciones, patrones, partes, propiedades, ¿no?, y la menos frágil es la documentación, ¿no?, entonces, fíjense, lo importante que es, bueno, dentro, dentro de lo, de lo negativo, que es un accidente o un incidente, nos sirve también a nosotros para verificar qué tan frágil, ¿no?, es nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿no?, entonces, ahí se ventilan diversas cosas, ¿no?, de repente, no tenemos documentación, ¿no?, de procedimientos, no tenemos hiper-se, o no están actualizados, ahí van a ventilarse las cosas, ¿cierto?, ¿ya?, entonces, dentro de lo negativo, ¿no?, esto sería lo positivo, ¿por qué lo positivo?, porque vamos a implementar lo que no está implementado, ¿se dan cuenta?, ¿ya?, o está implementado a medias, también, ¿no?, entonces, los sistemas de las cuatro P's, ¿en qué consiste?, evidencia de la posición, ¿no?, preservar las evidencias de la posición, ¿no?, bosquejos, croquis, mapas, planos, fotografías, y otros, ¿no?, se hace una recreación del accidente, ¿no?, dependiendo en dónde ocurrió el mismo, reglas para recolectar la evidencia de las personas, ¿no?, o sea, no solamente es que lo vieron, ¿no?, sino también hablar con la persona, ¿no?, encuestarlo, ¿no?, entrevistarlo, ¿no?, entrevistar para preguntar qué, qué, bajo qué condiciones vio el accidente, qué ocurrió, qué percibió, a su literio fue falla del, del trabajador, qué hizo, ¿no?, entonces, todo eso es importante para recopilar la información, ¿no?, de acuerdo a la evidencia de las personas, ¿no?, evidencia de partes también, ¿no?, o sea, si el accidente fue producto o involucró una falla mecánica de un, de un, de un equipo, ¿no?, de una herramienta, en fin, ¿no?, de una máquina, ¿no?, también, evidencia de partes, evidencia de papel, ¿no?, todos los registros relacionados al accidente, ¿no?, que tiene que ver con la, con la, con la, con el legajo cuando uno hace una investigación de accidente, ¿no?, para empezar el formato, ¿no?, el formato que debe convertirse en un registro, que recuerden que ese registro es obligatorio. en cuanto a la determinación de los hechos, ¿no?, la calidad de la información, ¿no?, no debe tener un juicio de valor, ¿no?, recuerden que el juicio de valor es subjetivo, ¿ya?, entonces, eh, analizar los hechos objetivamente, ¿ya?, no lo que me pareció, no lo que yo creo, me dejo entender, ¿no?, que la información sea la, la más objetiva, la más real posible, no la opinión de la, de la persona que evidenció el, el accidente o el hecho, no deseo la opinión, deseo lo que él o ella vio, lo real, ¿ya?, eso es lo importante, ¿ya?, la determinación de los hechos se puede dividir en cinco áreas, de interés personal, ambiente de trabajo, los equipos, los procedimientos y la organización. La determinación de los hechos, ¿no?, consta en que, eh, la identificación de hechos de manera secuencial en la ocurrencia del evento, basados en evidencias, información y entrevistas, ¿no?, al finalizar esa etapa, ¿cierto?, va a haber una descripción precisa del evento, ¿no?, ya con la versión que nos están dando, vamos a poder, eh, eh, como les decía, ¿no?, eh, redactar lo que ha ocurrido en el área de trabajo, ¿no?, a eso se refiere con descripción, descripción de las condiciones ambientales y las operaciones, ¿no?, si fueron, eh, las adecuadas o no, ¿no?, equipos y tipo de falla, vamos a determinar también en la redacción, si falló un equipo, no falló, tenía mantenimiento, el mantenimiento, el mantenimiento no se, no se envió, en fin, el personal, ¿no?, y su relación con los hechos, las desviaciones en el proceso, y las acciones para limitar las consecuencias. bueno, esto ya lo hemos, eh, hablado anteriormente, que son las técnicas de análisis, ¿no?, ¿cierto?, en cuanto a la causalidad de los accidentes, ¿no? Bueno, hay una, hay una técnica que es el diagrama de Ishikawa, ¿no?, que es, eh, ver la relación entre el hombre, la máquina y el entorno, ¿no?, es decir, el trabajador, ¿no?, eh, la, la herramienta con la que trabaja, en este caso la máquina, ¿no?, y el entorno, ¿no?, se confrontan estos tres, estas tres variables, ¿no?, con el método que utiliza, ¿no?, con el material que utiliza, y con la medida, y de acuerdo a eso, vamos a llegar al efecto, que es el fondo del problema, así es, así es, como decía Marco, es el diagrama de espina de pescado, ¿no?, porque se asemeja a una espina de pescado, muy bien, otra técnica es el árbol, técnica de análisis, son los árboles de causa, ¿no?, como si las ramas fueran las diferentes causas, ¿no?, del problema, ¿no?, de esa manera podemos llegar al problema central, ¿no?, analizando todos los problemas, ¿no?, las causas de los problemas, perdón, y llegamos al problema central. Bueno, se tienen que dar recomendaciones, ¿no?, para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, ¿no?, utilice un formulario estándar, ¿no?, una información oportuna, precisión, socialice la información, es decir, comunicar a los demás trabajadores lo que ha ocurrido, identificar las causas, fundamentalmente, ¿por qué, a qué se debió el accidente, ¿no?, y considerar el costo de la recomendación, realizar su informe técnico, ¿no?, que consta con todos los ítems que hemos visto, ¿no?, y finalmente su resumen y conclusiones, ¿no?, buscar, buscar y buscar las raíces, no buscar culpables, no se trata de buscar culpables, ¿no?, sino de analizar a qué se debió, ¿no?, para corregir, para tomar la medida de control, eso es el tema, ¿no?, muy bien, señores, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, no sé, para concluir la sesión del día de hoy, espero que haber cumplido las expectativas de todos ustedes, no sé, los escucho, Leo, por favor, muy bien, gracias, Muy bien, señores, entonces, les agradezco nuevamente su participación, espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, ¿no?, y bueno, los esperamos el próximo martes, con el tema número 5 de este módulo, en el que vamos a referirnos a las inspecciones en la sala de trabajo, y la gestión de recomendaciones, ¿ya?, en cuanto a equipos de protección personal, ¿ya?, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, y hasta el próximo martes, gracias.